Mi nombre es Pablo Lucero, soy marcador central, concentrado a Yester y tengo 22 años. Mis tres comidas preferidas son los ravioles del domingo, el asado y la melanesa. Mis tres bandas preferidas son los tostora, la pastilla del abuelo y los ángeles azul. Hola, te quiero confesar que ahora estoy pensando en tu sonrisa. Lo mismo hago a todas horas. Bueno, es. Los tres mejores iguales para ir a vacaciones. La Costa, Entre Ríos, Colón. Yo soy de tres o dos. Las tres mejores camisetas de fútbol, la del Real Madrid, la del Chelsea y la OCA. Y tres cosas que nunca haría, que era el vanil. No es lo mismo, carpintería, porque con las manualidades voy para atrás. Y la de trabajar en una cochería. Te voy a romper la cámara. Te voy a romper.